Ese entero cuatezón Ese entero cuatezón Que a muchos ya revolcó Lázarmelo Póngale el predal Que yo lo voy a montar Ese entero cuatezón Ese entero cuatezón Cuatezón, toro matrero Que se escapo del potrero Lázarmelo Póngale el predal Que yo lo voy a montar Toro, 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 toro Te amanzaré de algún modo Toro, 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 toro Toro, 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 toro Te volveré a empoderar Toro, 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 toro Ese entero cuatezón Ese entero cuatezón Y a muchos ya revolcó Lázarmelo Póngale el predal Que yo lo voy a montar Toro, 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 toro Ese entero cuatezón Ese entero cuatezón Cuatezón, toro matrero Que se escapo del potrero Lázarmelo Póngale el predal Que yo lo voy a montar Toro, 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 toro Te amanzaré de algún modo Toro, 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 toro Te volveré a empoderar Toro, 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 toro Te volveré a empoderar Gracias por ver el video